saludos muchachos vamos a echarle un ratillo si tuviéramos que elegir una de las 24 horas del día con algo más de misterio con algo un poquito especial seguramente que muchos de nosotros elegiríamos las 12 de la noche la hora de las brujas bueno una de esas horas de las brujas en otros mitos y leyendas bueno son otros horarios por decirlo de alguna manera para que para empezar un poquito sobre este tema daros cuenta que por ejemplo hablando de las plantas muchas veces me habéis preguntado de distintas formas qué hora del día es mejor para cosechar por ejemplo a las primas pues muchos mitos leyendas y demás hay muchas referencias en las que se menciona que para recoger para cosechar las plantas utilizadas esas plantas especiales utilizadas en ritos religiosos mágicos en rituales de druidas de brujos de todo este tipo de rituales aquelarres y demás desde la antigüedad siempre se recomendaba cosechar recoger esas plantas utilizadas en esos ritos a las 12 de la noche y la prima bueno desde la antigüedad ha sido una de esas plantas especiales que se han utilizado ya digo en todos estos temas entonces pues quizá la hora digamos mejor para cosecharla es las 12 de la noche ya digo que todo esto bueno guarda digamos relación con muchísimos temas por ejemplo se dice que a esas 12 de la noche es cuando ciertos personajes ciertos seres como los guendecillos la hada los demonios la brujos los bueno todo este tipo de personajes digamos del inframundo personajes que se dice de cuentos de mitos de leyendas todos estos personajes del otro mundo del inframundo de otras dimensiones quizá es cuando cobran más fuerza o sea todos estos personajes de cuentos y de misterios es cuando están digamos en su mediodía su medianoche es su mediodía por ejemplo ahora mismo aquí más o menos son son las 12 de la noche pues en la otra parte del mundo es cuando más vida están recibiendo del sol mientras que aquí estamos cuando estamos recibiendo más oscuridad de la noche estamos en el punto álgido de la noche entonces al igual que la luz les está dando digamos más fuerza pues la oscuridad también nos está dando por decirlo de alguna manera su fuerza todo esto ya digo relacionándolo con el mundo de las plantas y la mitología muchas veces he hablado sobre dos plantas muy importantes que son la ortiga y la verdolaga dos plantas silvestres que por ejemplo sabéis que la he mostrado en la terraza en la huerta seis meses las tengo pero seis meses oscuros los seis meses más fríos del año desde digamos que empieza el otoño hasta que empieza la primavera en la ortiga como ahora mismo tengo aquí pues la ortiga está en su plenitud y de que llega la primavera y empiezan los seis meses digamos más calurosos como más luz del año pues es la verdolaga la que vive y la ortiga la que muere o sea es como las leyendas de la antigüedad del señor de la luz y el señor de la oscuridad el sol el día y la noche el invierno y el verano o sea son formas de mostrarnos que por ejemplo como aquí podemos ver en nuestro mundo real hay muchísimos tipos de seres de animales que viven durante la noche su vida la realizan durante la noche a ver rapaces roedores muchísimos insectos ya hay muchísimas formas de vida que eso la fuerza la luz la obtienen de la oscuridad daros cuenta que hablando de todo este tipo de personajes sabemos o al menos eso nos dice la ciencia que hubo épocas oscuras aquí digamos en la tierra en las que por distintos motivos incluso no hubo ni oxígeno ni la luz tal cual la conocemos entonces también sería digamos coherente pensar en que podría haber habido entonces digamos también otro tipo de vida a otro tipo de seres que se adaptaran digamos a esa climatología a ese tipo de luz a ese tipo de atmósfera por decirlo de alguna manera como vemos que hoy en día no sólo en la noche sino en zonas por ejemplo volcánicas a temperaturas muy altas o incluso lo contrario a temperaturas muy bajas en glaciares en historias o sea hay vida hay formas de vida pues al igual que nos dice que en una antigua antigüedad en la que bueno la tierra tuviera otra composición a todos los niveles y hubiera otras formas de vida no hubiera habido también algún tipo de eso de vida inteligente o sea algún tipo de vida que podríamos relacionar por ejemplo en sus similitudes de una u otra forma con los humanos con los animales que hay hoy en día imaginaros que en épocas en los que como cuentan las leyendas que el señor de la luz fue vencido por el señor de la oscuridad posteriormente el señor de la oscuridad venció se alternaron en vencer uno a otro ahora mismo estaríamos en eso en el imperio de la luz pero siempre el señor de la oscuridad dice que volverá quien nos dice que algún cataclismo algún mes lo mismo que hay noche y día veranos inviernos porque no hay un invierno por ejemplo galáctico en el que entráramos en una gran oscuridad esa gran oscuridad que nos llevaría a que aparecieran otro tipo de vida otro tipo de vida con el que tendríamos que eso ser adversarios por decirlo de alguna manera por otro lado daros cuenta que muchos mitos y leyendas pues eso mencionan todos estos seres de la oscuridad uno un poco más antiguos por ejemplo como los vampiros drácula seres de la noche que cobran eso su fuerza por la noche ya sabéis que en el canal he hablado mucho de todos estos temas a todos los niveles la luz y la oscuridad tanto del cosmos como de eso del espíritu de los sueños las realidades el inframundo juego de tronos esos ese señor de la noche eso ese ejército de las tinieblas en todos los mitos y las leyendas de la antigüedad nos recrean las mismas historias que lo mismo que hay noche y día y hay verano y invierno quizá hay también otros ciclos quizá mayores mayores que el poder digamos del hombre o de los animales o de los seres que viven en uno u otro mundo o realidad cosas que pasan que están por encima de digamos del control de nuestro control aunque ya digo quizá la ciencia hoy en día ha avanzado tanto la humanidad tendría digamos una forma de luchar contra unos u otros seres de la oscuridad de más formas que en otras épocas o quizá no quizá también en otras épocas de que han llegado esos cataclismos como por ejemplo aquel de las leyendas de la atlántida aunque eran muy avanzados a todos los niveles en la antigüedad de aquella atlántida pues no pudieron remediar que en una sola noche todo se fuera al garete porque se vaciaron las aguas de arriba abajo y ya digo muchachos yo creo que ya hemos dado unos pocos apuntillos aquí del tema este ya iremos viendo más cosas de todas estas y de todas las demás que hablo que queréis que se os diga lo que le sale a macapeta sobre la marcha daros cuenta que uno de los de las casualidades que muestra la vida daros cuenta con todo el tema este de los confinamientos de las normas que se ponen con todo el tema este que estamos viviendo en todo el mundo resulta extraño por ejemplo aquí en españa que en la mayoría de los lugares en esa hora digamos en la que se toca el toque de queda son las 12 de la noche o sea pero es que si hago un poquito memoria y muchos de vosotros seguro que también recuerdo cuando era chaval bueno ahora es la vida de otra forma pero supongo que de que era chaval era otro tipo de vida y muchas veces pues sobre todo a las chicas mayormente a las chicas pero también a los chicos de que era de edades un poco más eso más cortas pues te ponían horas y una de las horas incluso en los días un poquito especiales de festivos y demás una de las horas más comúnmente puestas por los padres para volver a casa eran esas 12 de la noche ya digo casualidades mitos leyendas y alguna puntillo que seguramente que os valga por ahí para algo al margen de eso de haber pasado un rato entretenido y eso que eso os cuento siempre muchachos porque ya hemos hecho un ratillo que somos uno y que soy otro tú